Hola amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de consejos saludables y de belleza. Soy Antonia García y en esta ocasión tengo para ti 10 consejos para mejorar la vista. ¿Sufres de atismatismo o miopía? Pues aquí te traigo varios consejos para que puedas ayudar a tu vista a estar saludable. La salud de tus ojos, al igual que la del resto de nuestro cuerpo, desde el hígado al cerebro, dependen en gran medida de los nutrientes con los que nos alimentamos. Por ello, te presentamos 10 alimentos para mejorar la vista, que van desde vegetales hasta cítricos y carnes. El primero de ellos es el kale. El kale es el favorito de los veganos y comida gourmet. Es una de las verduras más nutritivas, además de ser rico en antioxidantes. Por segundo, comeremos zanahorias. Seguramente has escuchado sobre los beneficios que aportan las zanahorias a la salud de tus ojos. El color naranja de las zanahorias indica que se trata de vegetales ricos en beta-caroteno, el cual puede ser útil para desacelerar el progreso de la degeneración ocular. También poseen vitamina A. Esta nos ayuda a la visión profunda y a la adaptación en ver en la oscuridad. También recomendamos comer pescado. Algunos peces, como el salmón, el atún y las sardinas, son ricos en ácidos grasos de omega 3. Estas grasas son esenciales para ayudarnos a mantenernos sanos en el ojo durante el envejecimiento. Otra manera de consumir omega 3 son con las nueces y las semillas de chía. También debes consumir cítricos. La vitamina C, que podemos encontrar en frutas como naranjas y kiwis, pueden ayudar a combatir cataratas y la degeneración macular del ojo. También aportan colágeno para los músculos del ojo. Es súper importante. También te recomendamos beber té verde. Además de ser riquísimo y contener antioxidantes, el té verde incluye catequinas, componente que puede ayudar a reducir el riesgo de cataratas. Sexto, comeremos legumbres. Las legumbres, como los chícharos y los frijoles, contienen un mineral indispensable para la vista, llamado zinc. Este mineral puede ayudar a proteger nuestros ojos de los efectos dañinos de la luz. Una forma sencilla de consumir zinc es en un snack. Por séptimo, comerás cereales y heladuras. Estos alimentos, para mejorar la vista, contienen vitamina B. Previene de la pérdida de la visión. Además, es una gran cantidad de ácido fólico. También te recomendamos beber lácteos. Los derivados de la leche tienen vitamina A, nutriente esencial para el ser humano. Se conoce también como el retinol y genera pigmentos necesarios para el funcionamiento de la córnea. Los frutos secos son alimentos energéticos ricos en grasas, proteínas e incluso vitamina B. Estos sirven para fortalecer y reforzar los músculos del ojo, en especial al globo ocular. Y por último, te recomendamos comer huevo. Estos son ricos en proteínas. Sus componentes, como la yema, aportan la tercera parte del peso total del huevo. ¿Te gustó el video? Compártelo. Y no dejes de suscribirte a mi canal, por favor. Saludos.